Si tiene deudas, en Negocios en tu Mundo les contamos cómo salir de ellas más rápidamente. Se rompe el techo de cristal y Paula Ruda nos trae un emprendimiento social. Pasa luz. ¿Cuál es el paso a paso para innovar en una PyME? Y una historia conmovedora. Francisco San Clemente cayó en situación de discapacidad y hoy es luz para miles de personas. Temas que tendremos este lunes a las 10 y 30 de la noche aquí en Teleantioquia TV en Grande. ¿Cuál es el paso a paso para innovar en una ciudad?